Me gusta tu ojo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma De cuerpo y alma Como me gustas, me gusta Me gusta parecer pensando que me quieres Sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta parecer pensando que me quieres Sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta tu estilo Me gusta todo, todo me dio despista Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, como me gustas Como me gustas, ay, me gusta Me gusta parecer pensando que me quieres Sonar de sexo el mayor de mis placeres Sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gustas todo, todo me gusta de ti Me gusta parecer pensando que me quieres Sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta parecer pensando que me quieres Sonar de sexo el mayor de mis placeres Sonar de sexo el mayor de mis placeres ¡Gracias por ver el video!